Gracias a todos por estar acá. Ya estamos en el Senado, como les dijimos que íbamos a llegar. Vamos a proceder ahorita a colocar una manta. Como les habíamos dicho, el objetivo de la manta es que los senadores sepan que este es un tema que nos interesa a los ciudadanos. Están ahorita empezando en unas horas COP21 en París y venimos como ciudadanos no solamente a que nos vean en el mundo, no solamente a que vean que en México, al igual que en el resto de las ciudades del mundo, hay preocupación por el cambio climático. Sino que también venimos para pedirles a los señores senadores quienes les den ayer el sonido. Listo. Entonces, bueno, gracias a todos por estar acá. Les decíamos, podemos invitar a todos a subirse acá a la explanada para que podamos liberar la lateral de reforma. Gracias. Vamos a liberar la lateral. No queremos generar más contaminación. Es una marcha por el clima. Entonces tenemos que ser consecuentes. Vamos a subir más horas. ¿Qué tenemos la lateral de reforma? Por favor. Listo, gracias. Bueno, entonces, ya soltamos. Por favor, a quienes van llegando, les pedimos subirse, soltar la lateral de reforma. No queremos generar más contaminación. Esta es una marcha por el clima.